Los Saiyajins son la raza favorita de los seguidores de Dragon Ball, ya que de ella proviene Goku, quien como sabemos es el gran protagonista de esta historia. Además, esta raza también incluye a varios de los guerreros favoritos de muchos fans. Con esto se pensaría que todos los Saiyajines son muy conocidos, pero la verdad es que existen algunos que solo pocos conocen, por lo que hoy nombraremos a 10 guerreros Saiyajin poco conocidos. Si te gusta este tipo de contenido entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores Tops y curiosidades. Shallot Un Saiyajin que en la actualidad se está haciendo de mucha fama es Shallot, pero a pesar de esto todavía es poco conocido, ya que pertenece a un videojuego llamado Dragon Ball Legends. Aquí Shallot es un Saiyajin antiguo el cual viaja en el tiempo y se posiciona en distintas etapas de la historia de Dragon Ball. Shallot es un guerrero del tiempo donde los Saiyajines aún estaban en el planeta Sadala. Este guerrero pierde la memoria, pero de todas formas muestra una actitud de Saiyajin ya que es un guerrero agresivo y de poca paciencia. Sin embargo, a pesar de tener ese temperamento, es de corazón puro y lo más increíble es que logra las transformaciones del Super Saiyajin. Pero hasta el momento eleva su poder a la fase del Super Saiyajin Dios, dejando en claro que es muy poderoso. Pero como dije antes, encabeza este top por el simple hecho de que aparece en un videojuego, así que no es tan conocido como otro Saiyajin. Pero un dato genial es que Shallot es creación del mismo Toriyama. Jibulet En este puesto aparece otro Saiyajin de Dragon Ball Legends, el cual al igual que Shallot es creación de Toriyama y para que sea más interesante se trata del hermano gemelo del mismo Shallot. Sin embargo, este guerrero es conocido como el Hombre de la Capucha, además es el antagonista de esta historia. Aquí nos topamos con un Saiyajin cruel de corazón frío que no tiembla para destruir todo. Además, su poder es tan grande como el de su hermano, tanto que ha logrado convertirse en Super Saiyajin Dios. Sin embargo, le sucede lo mismo que a Shallot y es que pertenece a un videojuego, lo cual no lo hace del todo canon. Pero hasta el momento son poco conocidos, ya que, como dije, su fama está creciendo. Por lo que tal vez en algún momento su propia popularidad los lleve a la misma serie de Dragon Ball. TARLES En este puesto aparece un Saiyajin olvidado. Incluso estuve a punto de no mencionarlo, ya que TARLES es muy conocido por los fans más antiguos de Dragon Ball. Pero existe la nueva generación de fans. Aquellos que ignoran las cosas que no son canon en Dragon Ball y es aquí que aparece TARLES, ya que este pertenece a una de las películas más antiguas de esta franquicia. TARLES es un Saiyajin parecido a Goku, el cual desertó del ejército de Freezer, por lo que posteriormente se convirtió en pirata espacial. Luego de esto lleva su ir a la Tierra, donde lucha contra el poderoso Goku. Como sabemos, TARLES también apareció en el anime promocional de Dragon Ball Héroes. Aquí tenía el pelo largo gracias a un nuevo poder. Pero había muchos quienes lo confundían, ya que se leían comentarios donde afirmaban que este guerrero era Raditz, pero con diferente nombre. Así que por esto le otorgué un puesto a este Saiyajin que parece olvidado por gran parte de la comunidad que sigue la franquicia de Dragon Ball. ONIO Para muchos de los que les gustan las curiosidades de Dragon Ball conocerán a Onio, ya que es otro personaje original de Toriyama, pero aún así es poco conocido, debido a que este guerrero aparece en el manga de Neko Majin Z. Una historia que paró de la fabulosa obra de Dragon Ball, pero contiene cosas interesantes como la incorporación del hijo de Freezer, quien a decir verdad es muy poderoso. Pero también incluye al Saiyajin ya mencionado Onio, quien representa para Toriyama el humor de los Saiyajin, ya que su diseño no es a lo que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, Toriyama ha demostrado que le gusta mucho este personaje tanto que le otorgó una gran fuerza, la cual es capaz de llegar a límites increíbles como la transformación del Super Saiyajin. Kale En este caso a muchos le sorprenderá ver a Kale en este top, ya que esta chica es más que conocida. Sin embargo, no se trata de la joven del universo 6, se trata de un general que trabajaba bajo las órdenes directas del rey Vegeta. Este guerrero era parte de la élite de los Saiyajin, sin embargo, fracasa en una misión ya que se demoró más de lo que tenía previsto, por lo que el rey mostró su inconformidad utilizando su poder para eliminar al general, quien definitivamente tuvo una participación muy efímera en Dragon Ball, aunque por lo menos su nombre fue reutilizado. Pero ahora en una chica, quien a decir verdad podría dejar mucho en esta serie, ya que posee un poder asombroso al cual es muy similar al de Broly, por lo que su participación solo sumerge más en el olvido al Saiyajin que ocupa este puesto. Zorn, la mano derecha del rey Otro Saiyajin que pocos conocen es Zorn, un guerrero de élite encargado de mantenerse cerca del rey. Incluso se dice que era su consejero real, ya que su armadura era totalmente diferente a la que portaban otros Saiyajin. Esto porque tenía una capa la cual también era utilizada por el rey. Incluso hay quienes aseguran que Zorn pertenecía a la familia real, siendo primo del rey. Este guerrero aparece para decirle al rey que no era bueno dejar a Vegeta en manos de Freezer. También vemos que el rey le tenía mucha estima, ya que dejaba que se dirigiera a él como nadie podía hacerlo. Pero al igual que Kale, este personaje no tuvo mucho tiempo en pantalla y es una verdadera lástima, ya que era muy cercano a la realeza, incluso más que el mismo Nappa. Taro La mayoría conoce al escuadrón de Bardock, incluso ahora mucho más con la película de Broly y el mismo manga, debido a que nos muestran parte de la historia ocurrida en la invasión al planeta serial. Aquí aparecen algunos Saiyajines que parecen nuevos para nosotros. Entre ellos está Taro, quien forma parte de las fuerzas de Bardock. Pero le sorprenderá saber que era él quien comandaba a todos. Sin embargo, era el más veterano, por lo que se dio su puesto al padre de Goku. Este guerrero incluso se retira y vuelve al planeta Vegeta. Es por esto que de todos los compañeros de Bardock podemos decir que Taro es el menos conocido. Aunque por lo que dicen la información de este guerrero, parece que Bardock lo respetaba mucho. ¿Será que fue el quien le mostró cómo pelear al padre de Goku? Esto queda como parte de otro misterio que oculta los tiempos antiguos de Dragon Ball. El Saiyajin convertido en mito La raza de los Saiyajin está llena de mitos y leyendas, pero entre estas tantas aparece una poco conocida la cual habla de Dive, un personaje que aparece en momentos que se utilizaban para representar a los Saiyajin. Este guerrero era muy diferente a otros, ya que tenía el pelo rojizo. Incluso existía un fuerte rumor el cual afirmaba que Dive, o el Saiyajin sin nombre, era hijo de Nappa. Y aunque nunca fue comprobado, la realidad es que este Saiyajin existió, sea o no sea hijo de Nappa, ya que tiene varias apariciones en el anime de Dragon Ball. Pero la más popular es la escena donde se transforma en Osaru para conquistar un planeta. Lo cierto es que el no poseer ni tan siquiera un nombre oficial, lo convierte en uno de los Saiyajin menos conocidos de esta franquicia, por lo que sin duda alguna no puede faltar en un top como este. Rey de Zadala Tristemente, los Saiyajin llegaron a su fin en el universo 7, y son poco los sobrevivientes de dicha raza. Sin embargo, en el universo 6 también habitan los Saiyajin, pero estos sí prosperaron, y todo bajo el gran mandato del rey de Zadala. Un Saiyajin que por palabras de Kyabe es sumamente fuerte, tanto que podría enfrentar a Vegeta. Incluso el joven quiere que su maestro del universo 7 conozca a este gran guerrero, el cual sigue siendo un misterio y es esto mismo que lo coloca en la lista de los Saiyajines menos conocidos. Sin embargo, esto también permite que aparezcan teorías donde el protagonista es nada más y nada menos que este guerrero. Pero lo cierto es que hasta ahora no se sabe mucho más de lo que dijo Kyabe, y por lo que parece no piensan presentarlo oficialmente en la serie, ya que la trama se está centrando en otro sector. Incluso hasta los Saiyajin del universo 6 han perdido algo de protagonismo. Neon Para finalizar el top, hablaremos de una chica Saiyajin la cual puede ser poco conocida por la efímera que fue su presentación en Dragon Ball. Pero esta Saiyajin podría ser la más extraña de todas. Me refiero a Neon, una mujer Saiyajin que aparece en la película de Broly. Concretamente trabajaba en las fuerzas de inteligencia del rey Vegeta, incluso en una labor tan importante como seguir la evolución de los Saiyajin recién nacidos. Todo esto mientras están en sus cápsulas de crianza. Esta chica sorprendió a todos al no mostrar perturbación por el poder de Broly. Algo increíble, ya que hasta el rey temía por la fuerza del pequeño. Pero el dato más curioso de esta chica es que su cabello era de color azul, a lo que es prácticamente imposible, teniendo en claro que ella es un Saiyajin de sangre pura y todos por lo general son de cabello negro. Es por esto que se piensa que tal vez esta mujer era híbrida. Pero hasta que no se confirme la chica Saiyajin de cabello azul, seguirá siendo un misterio. Estos fueron 10 Saiyajin poco conocidos en Dragon Ball. Déjame saber en los comentarios si ya los conocías a todos. Recuerden que en este canal su opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gráfico!